¡Hola gente bonita! Yo soy Laura del Sistema Long Soul y este es nuestro podcast Hablame en Plural. Les recuerdo que en los podcasts, en los podcasts, en este podcast, tomamos este espacio para debrayar, para no tener un guión hecho, porque si nos gusta hacer videos con guioncito así de puntos, haber investigado antes un tema para poder abordarlo, no trabarme demasiado, no sé si se han dado cuenta en los directos, pero yo tiendo a irme por la tangente mucho y no termino de decir una idea y ya terminé de decir la segunda, pero ni siquiera dije el principio de la segunda frase. Lo que les quería comentar es un poquito elaborar lo que les había platicado en el directo anterior. No voy a abordar mucho del podcast, realmente salió muchas cosas en el podcast, que de hecho ya hemos hablado en el canal. Me di cuenta de que no hablé del concepto de fusión en el podcast, no lo expliqué a fondo y mucha gente tenía esa duda, aunque ya lo hemos explicado varias veces en el canal. Entonces les sugiero revisar el canal y para cosas que tengan que ver con trauma complejo, les sugiero escuchar el audiolibro de Trauma y Recuperación. Si no me hacen caso a mí, por lo menos háganle caso a Judith Herman, que es la autora de ese libro. Ya ven cómo no termino ideas, estaba diciendo una y me salté. Fuimos a unas conferencias, Psicotraumatología, que organizó el Instituto Newman. Le hicieron una pregunta a veces al Van der Kolk, que es el autor del libro hermano de Judith Herman, de Trauma y Recuperación, que es El cuerpo lleva la cuenta, y dio una explicación circular. ¿Qué pasa acá con pacientes? Así, yo tengo pacientes súper disociados. Mucho de esta conferencia es básicamente sentir el pinche escuerpo, ¿no? Para poder procesar el trauma. El problema es que no lo sienten. Su explicación circular fue básicamente, no, pues tienes que empezar a ayudarle a sentir el cuerpo. Estoy diciendo que no siente el cuerpo. Se puede lastimar. Va a haber menciones de autolesiones, discúlpenme. Que de hecho es algo que yo no entendía y yo no me lo podía explicar. Les digo que no termino ninguna idea. Al mismo tiempo puedes no sentir el cuerpo y al mismo tiempo puede ser demasiado lo que estás sintiendo. No toleras sentir tu cuerpo y al mismo tiempo no lo estás sintiendo. Tal vez no sientes cosas muy fuertes, pero sí sientes, por ejemplo, cualquier sensación física para mí significaba dolor. No podía sentir si alguien me tocaba la mano, para mí me estaba doliendo la mano. Y de hecho es curioso, esta diferencia entre estoy sintiendo algo y me está doliendo. Una cosa es, por ejemplo, los analgésicos y otra cosa son los anestésicos. Los analgésicos te disminuyen el dolor. Los anestésicos te disminuyen la sensación. No es el mismo mecanismo. El mecanismo de sensación y dolor no es el mismo. Puede algo dolerte y ni siquiera puedes estarlo sintiendo. Ojo, que no estoy criticando, no estoy criticando a veces hervando el colco. Lo que yo quería explicar es esto de qué sucede, ¿no? Qué sucede con los pacientes disociativos. Dos cosas. Que no pueden sentir el cuerpo y cómo algunos hacen, porque pues normalmente te lo ponen, sí te lo ponen también en guías y en cómo ayudar, que es lo que hizo la colega, su colega que hizo un ejercicio que para mí fue eterno, de sentir el cuerpo parte por parte, de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza, no me acuerdo, pero duró demasiado. Fue mucho y fue en público y todo el mundo lo estaba haciendo. Y dirigía movimientos y empezaba a hablar de vísceras y empezaba a hablar de partes del cuerpo casi privadas. Habrá personas a las que sí les funciona, pero digo, no todas las personas son iguales. Las personas traumatizadas pueden responder bien a eso. Yo no respondo bien a eso. Si sabes que una persona sufrió un maltrato antes de ponerte a repasar partes de su cuerpo, primero avísame lo que vas a hacer y pregúntame, ¿quieres qué parte del cuerpo no quisieras? Es más, ni siquiera tiene que ser todo el cuerpo. Puedes empezar simplemente, sobre todo si ya ves que la persona no está sintiendo, puedes empezar con una sola parte del cuerpo, la mano, las manos pueden ser fáciles. O el codo, una zona que se sienta segura, no tiene que ser todo el cuerpo por demasiado tiempo. Tristemente para personas que hemos sido víctimas de grupos coercitivos, estar en un ambiente en donde todo el mundo está actuando un poco raro, donde diriges lo que hace la gente con movimientos un poco raros, eso puede ser un poco triggering. Hay muchas sugerencias para que una persona empiece a sentir su cuerpo. Sin embargo, el cuerpo no es una zona segura en personas traumatizadas. Lo repito, el cuerpo no es un lugar seguro en personas traumatizadas. ¿Cómo hacer que ese sea un lugar seguro? Tú no puedes decirle que está en un lugar seguro. Puedes hacer lo mejor que puedas para decir, quiero, quiero hacer lo posible para hacer tu lugar seguro, pero no se lo puedes asegurar. No está en ti. No está en ti decidir si eres un lugar seguro o no. No puedes decirle, yo soy una persona segura. La persona tiene que decidirlo. Yo como persona traumatizada, yo tengo que decidir si me siento segura contigo. Muy posiblemente no te voy a decir porque no me siento segura de decírtelo, ¿no? Si la persona todavía no tiene herramientas para poder soportar las cosas del cuerpo, sentir el cuerpo no es lo primero que tienes que hacer. Lo primero que tienes que hacer es empezar de a poquito con cosas básicas. Uno pensaría, no, pues sentir partes del cuerpo así como que nada más un escaneo, de como que le llaman a veces escaneo, es básico, ¿no? Muchas personas huimos al cuerpo. Muchas personas no queremos poner atención al cuerpo. Admitámoslo, el cuerpo la neta duele, molesta, hasta estorba. Yo sé que suena como casi un insulto al cuerpo que habitamos, ¿no? El cuerpo requiere muchas cosas y no se las damos. Estamos mucho tiempo sentados, estamos mucho tiempo, bueno, ya saben, ¿no? Ya saben cómo vivimos. Y el cuerpo dice, ¿sabes qué? Neta, necesito moverme, necesito comer mejor, necesito agua, necesito sueño. Me tienes desvelándote y el cuerpo te avisa. No tienes que estar traumatizado para no querer sentir tu cuerpo que te está diciendo, tengo sueño, vámonos a dormir. El cómo puedes hacer un espacio seguro, la verdad es que es muy difícil. Yo siento que la mayoría de las personas estamos atorados ahí o nos atoramos ahí por mucho tiempo. La gran mayoría de personas ni siquiera van a terapia porque no se sienten en un lugar seguro siquiera de pedir ayuda. Por lo tanto, yo no me iría como de las primeras cosas o como lo he visto que lo han hecho algunos profesores. Profesores que van mucho a esta corriente de terapias somáticas, terapias sensoriomotriz, de sentir el cuerpo, el cuerpo como la búsqueda de este lugar seguro, que sí, definitivamente se tiene que hacer. Definitivamente el objetivo es que el cuerpo sea un lugar seguro, pero no empiezas asumiendo que el cuerpo es un lugar seguro como primera cosa que haces en tu clase, que si teníamos maestros, antes de todo vamos a hacer un escenario del cuerpo. Mija, para muchas personas les ayuda, para algunas no. Yo sé, obviamente tampoco podemos estar asumiendo que todo el mundo está traumatizado y absolutamente todo lo que hagamos va a estar absolutamente mal, si no, no haríamos nada, ¿no? O sea, yo sé, nada más estoy sugiriendo. Repito y lo voy a repetir, el cuerpo no es un lugar seguro para mucha gente, especialmente para gente que disocia para no sentirlo y lo disocia mucho. ¿Cómo se soluciona este problema? Porque es un problema complejo. Abarcando muchas cosas. Sí se tienen que solucionar los problemas de seguridad, por ejemplo, si está viviendo en un lugar hostil, eso es primero, que de hecho es la primera fase, buscar justamente esta seguridad, pero no una seguridad, que sí lo platicamos, ¿no? De esta ilusión de estar a salvo. Creo que fue el segundo episodio de este podcast. Sí es verdad, es una habilidad, es una habilidad esta ilusión, tener esta ilusión de que estás a salvo, incluso aunque algo terrible esté pasando. Y esta habilidad te la puede dar el cuerpo. Sin embargo, cuando tienes muchas memorias y también huyes de memorias y huyes de señales del cuerpo que te dicen no manches, algo aquí está muy mal, lógicamente lo vas a disociar. Entonces, y no nada más con sentir el cuerpo, sino con otro tipo de disociación. Por ejemplo, no recuerdo el trauma o, por ejemplo, no recuerdo qué pasó a todo el año pasado. Con la amnesia disociativa también. Lo mismo aplica. Se disocia porque todavía no se puede tolerar. Entonces hay que trabajar en esas herramientas para tolerar lo que apenas, lo que sí percibimos en este momento. Por ejemplo, tal vez no recuerdo lo que sucedió todo el año pasado, pero sí recuerdo lo que sucedió ayer, ¿no? Y lo de ayer me molestó. Trabajar con eso. Trabajar con lo que se sabe. Trabajar con lo que sí se siente. Trabajar con lo que en este momento tal vez no es seguro, pero es justo la ventana de tolerancia que ya hemos platicado. Encontrar esa ventana de tolerancia al principio es muy difícil. Para mucha gente, hacer un escaneo del cuerpo está dentro de su ventana de tolerancia. Sugeriría que lo dejen un poco más libre. Repito, no tienes que sentir todo el cuerpo porque no todo el cuerpo es seguro. Y sí, como dice, el cuerpo lleva la cuenta. A veces la memoria se enfoca en una parte muy específica del cuerpo. No tiene que ser en la zona de las caderas, por ejemplo. Puede ser en las muñecas porque te las amarraban o te agarraban muy fuerte de la muñeca. Perdón, trigger warning. A veces una parte la tienes súper sensible. Por ejemplo, nosotros tenemos la parte externa de los muslos. La tenemos extremadamente sensible al dolor. No puedo rascarme en la parte externa de los muslos. Me duele como si me estuviera golpeando. Y al mismo tiempo podemos tener partes del cuerpo que definitivamente no sentimos. Ya les he comentado, creo que en otro video, que hay partes del cuerpo que se sentían como si estuvieran en otro lado. Como si estuvieran lejos o como si de plano no estuvieran. Entumecidos como borrosos. El escucho borroso. El siento borroso. Literalmente, el siento borroso. Se trabaja de a poquito. Con lo que se tiene en este momento, solucionando los problemas más tangibles que causen seguridad, definitivamente ayuda mucho la corregulación con otra persona. Si funciona, por ejemplo, esto de que una persona... Vamos a sentir acá nuestro cuerpo. Imaginando acá con novio o con un amigo, con el terapeuta, con un maestro, incluso con un maestro de educación física. Es muy útil el ejercicio. De hecho, a mí me gustó mucho un libro que hice una mini reseña. ¿Dónde estás? Think Heavy Things. Creo que acá está. Chale, ya se me olvidó su nombre. Es una coach, no coach de vida. Literalmente es una entrenadora de gimnasio. Tuvo un trauma que no especifica. Y sanó también su espalda, que también se había jodido, por medio del ejercicio, por medio del levantamiento de pesas. A mí me gustó eso porque es un tipo de ejercicio que usualmente no se considera como yoga, ¿no? Que hay, de hecho, hay yoga sensible al trauma. Si me gusta rescatar esta figura de tal vez una persona que no te está necesariamente haciendo que escanees todo tu cuerpo, a lo que quiero ir de consejo para las personas que tengan el mismo problema que yo, o que encuentren a un paciente consultante con el mismo problema que yo, enfócate más en un objetivo y no en el cuerpo. Por ejemplo, nosotros al patinar. Mi objetivo es patinar, hacer, por ejemplo, el patinaje cruzado. Tu objetivo es hacer esto. O, por ejemplo, el objetivo de pesas. Tu objetivo es que esta barra, que la barra cuando la subas y la bajes, baje recto y no baje como que haciendo todo un círculo, ¿no? Porque te balanceas. Si levantas esta pesa, tu objetivo es no hacer esto con la pesa porque así te puedes lastimar. Para los que me están escuchando, es así como hacer el resorte, ¿no? Que algunos hacen de cuando levantan, cuando hacen bíceps, hay algunos que como que se balancean y se supone que eso no. Cosas un poco más creativas que tengan que ver con un objetivo específico para el que necesitas el cuerpo. Bailar, si hemos visto mucho de baile, le llaman neurodanza, la neta no tengo idea. No sé si sea pseudociencia, si tengo un poquito de cierto, la neta no sé. Otra cosa que les voy a decir, para conectar con tus emociones, ¿qué son las emociones? Son reacciones corporales. Si no puedes sentir tu cuerpo, no puedes sentir tus emociones. Puedes tener una idea. El enojo, la tristeza, son reacciones corporales. Para sentirlas, necesitas sentir el cuerpo. Para poder entender un trauma, necesitas tolerar esas emociones difíciles y fuertes. Para poder tolerar eso, necesitas tolerar sensaciones físicas. Es difícil. Por eso las emociones me dolían. Incluso también no me gustaba comer comida nueva. También tenía hematofobia y cualquier comida me hacía, me provocaba reacciones en mi estómago y me hacía sentir, voy a vomitar. No me gusta esta sensación, por lo tanto, mi cuerpo dice, no manches, estas sensaciones demasiado y es un ciclo vicioso, por lo tanto, me hace más probable de que vomite. ¿Me entendieron? Un ejercicio que es buenísimo, incluso para lateralidad en los niños, es el juego del avioncito. El de que saltas con un pie y saltas con el otro. Ese tipo de cosas muy sencillas, por ejemplo, el DDR, Dance Dance Revolution, que tiene mucho que ver con coordinación, con balance, cosas de balance, de coordinación. Por eso el yoga también ayuda mucho. Cumplir un objetivo específico, sobre todo si está concentrado en un objeto que no es el cuerpo, la verdad es que a eso nos ayudó muchísimo. Por eso corriendo. Para esto les digo de que yo no podía hacer ejercicio porque a mí todo me dolía. Por lo tanto, Salax, sí sentí el dolor, pero no se paniqueaba por él. Por lo tanto, Salax nos ayudó a hacer ejercicio. De todas maneras, ella ya lo necesitaba. La forma en la que yo aprendí, por ejemplo, cuando Salax quería correr, pero no surgía, no podíamos hacer el switch a Salax por cualquier razón. Intenta estar al frente, pero no lo logra estar. Entonces, ok, alguien más tiene que hacer ejercicio. A mí todavía me dolía, pero ya sentía más o menos como Salax corría. Entonces, yo también me tuve que entrenar por mi lado. Una forma que yo tenía para poder correr, lo que hacía era pensar en la cinta de correr, por ejemplo, o en el pavimento. Patearlo, patear el piso. Obviamente, cuidando las rodillas, cuidando no patearlo demasiado, no haciendo así como pam, pam, pero pensar simplemente en el tenis y patear el piso porque me cae mal el piso. Enfocarse en una cosa que no es el cuerpo, pero usar el cuerpo para modificar esa cosa o para interactuar con esa cosa, para mí es una ruta cuando el cuerpo todavía no se siente o cuando todavía da miedo de sentirlo o cuando incluso se están teniendo problemas justamente con el funcionamiento del cuerpo. Y eso también creo que sucede en rehabilitación, en psicología cognitiva y neuropsicología. Enfocarte más en una tarea que hacer, dibujar un reloj, agarrar un lápiz, nada más con el dedo meñique. Balancear cosas, por ejemplo, como Thanos. Sí tienes que sentir el cuerpo para poder usarlo. Con esas sensaciones chiquitas, por ejemplo, balancear ese cuchillito que tenía Gamora, a mí se me hacen mucho mejores, al menos para iniciar con una persona. La neta, se me hace súper salvaje. Llegarlo es ni nos conocemos, ni nos hemos tomado un café y ya quieres que escaneen todo mi cuerpo frente a ti. Esa es mi respuesta a la pregunta que le hicieron a Bessel van der Kolk. Y al ejercicio gigante, digo, no digo que esté mal, posible, repito, posible haber personas a las que sí les funciona. Incluso nosotros ya estando, pues, ya muy avanzados en nuestro proceso de sanación. Un poco trigger warning por TSA. Casi no hemos hablado de, en general, nuestro TSA. Se ha sido un tema más que nada de Alexia. Pero al mismo tiempo también, yo, Salax, Nova y Alexia, somos las que más hemos tenido, por lo menos, episodios de TSA. El punto tiene que ver de que hay muchísimo de disociación en TSA. Mucho más de lo que se ha investigado. Y sí queremos hablar del tema. Pero también tiene que ver con la intolerancia de estas sensaciones corporales y la disociación justamente de estas sensaciones corporales. Y también tiene que ver, súper correlacionado, trauma, TSAs, para los que no sepan a qué me refiero, trastornos de conducta alimentaria, autolesiones, y aparentemente, la neta, yo no sabía hasta que empecé a leer el libro. Lo tenemos en nuestro drive. Trauma, disociación y descontrol de los impulsos. Entonces, digo, también pueden comprar el libro si quieren. 1999 para atrás es considerado ya viejo. Es de unos autores belgas. Es de Bélgica, del 99. Pero está traducido al español. Y ahí, la neta, muy poco traducido al español. Seguramente habrá otras cosas más actuales en inglés. Lo que iba a decir, lo que no sabía, que también está correlacionado, es la cliptomanía. Y ese es un tema que también nos ha costado trabajo hablar de Alexia. Que Alexia sí tuvo episodios de cliptomanía. Y no sabía que había una correlación. Y justamente tiene que ver con el control de los impulsos. O sea, no estoy necesariamente diciendo que la cliptomanía tiene que ver con algo, con la intolerancia al cuerpo. Es una constelación compleja de cosas que están pasando, que muy posiblemente están relacionadas o tienen alguna relación. Me regreso a lo de los TSAs. Es lo malo de personas que tenemos un chingo de cosas, porque te quieres enfocar en una cosa, por ejemplo, acá, de vamos a sentir todo tu cuerpo, que tu cuerpo se sienta seguro. Hay muchas cosas que suceden respecto a la percepción del propio cuerpo, el cómo nos vemos, el control que tenemos de nuestro propio cuerpo. Y una de esas formas de controlar tanto el cuerpo, como la percepción de los demás de nuestro cuerpo, como lo que hace la gente con nuestro cuerpo, también tiene que ver con lo que comemos. Un cuerpo con mucho peso o con poco peso puede sentirse más o menos seguro. También hay que checar eso, sobre todo si ya también estamos metiendo el tema del ejercicio, si la persona ya hace ejercicio, si no puede hacer ejercicio. Hay personas que no quieren subir más de peso y hay personas que no quieren bajar de peso. En el caso de Alexia, Alexia no quiere, perdón, repito que este es trigger warning, por que seas también, no quería subir de peso porque como niñas estábamos desarrollando mucha bubi. De hecho, acabo de recordar de que había intentado grabar y me trabé en ese momento. Deja vu, ya había intentado hablar de esto. Me triggeré yo solita y dejé de grabar. Justamente estaba hablando un poco de eso. Alexia internamente se ve plana, o sea, se ve flaca. Y no nada más por su percepción interna de cómo era, sino porque no quería verse sexual. Cuando comemos, normalmente se van los depósitos de grasa, caderas y pecho. Perdonenme. Por eso no hablo mucho de estos temas, porque la verdad es que sí son triggering. Entonces, ella no quería subir de peso. Sin embargo, no tenía yo consciente. Yo subí de peso, subí y bajé de peso demasiado por eso. Alexia, o sea, no comía y de pronto llegaba yo y decía, no manches porque tengo un chingo de hambre y comí un chingo. Yo no quería ponerme guapa porque eso era más atractivo. Yo no quería volverme más atractiva. Tanto si subes de peso como si bajas de peso, no quiero ser atractiva. No quiero que los hombres me vean. El cuerpo no es una zona segura. Que me vean no es una zona segura. Que haya hombres no es una zona segura. Tener un cuerpo de mujer no es una zona segura. Entonces, también se tienen que sanar muchas cosas de esas antes de poder considerar el cuerpo una zona segura. Se va complicando, ¿no? Por supuesto que se tiene que empezar con algo. Tal vez se habrán preguntado qué sucede con Antef, ¿no? Qué sucede con la disforia de Antef de que Antef es hombre y se ve ya en este cuerpo de mujer, ¿no? No únicamente estoy hablando de, sí puede ser, de que un alter se identifica a sí mismo dependiendo del problema que tenga con el cuerpo. Sí puede suceder, pero no es solo eso. Lamentablemente tampoco es como que le preguntes a tu consultante qué quieres que hagamos y qué quieres que no hagamos todavía. Porque uno mismo ni siquiera lo sabe, sobre todo cuando apenas está empezando, uno ni siquiera te sabe explicar. Uno simplemente sabe que no se encuentra bien, que nada le gusta, que nada le funciona, que no quiere hacer nada. La verdad es que es prueba y error. Pero es una oportunidad para demostrar que eres una persona segura. Si necesitas abrir el espacio desde el primer momento, tienes todo el derecho, o sea, yo estoy diciendo como si yo fuera el profesional, ¿no? Tienes todo el derecho de decirme que algo de lo que yo haga no te gusta. ¿Qué hago de lo que yo haga no estás de acuerdo? No me lo tomo personal. ¿Qué preferirías que te refiriera a otra persona? Yo sé que todavía no te conozco. Posiblemente tú tampoco estés completamente seguro de cuál es el problema. Tal vez haya cosas que todavía no sabes. Tal vez haya muchas cosas que tal vez yo no sé. Pero si me equivoco en algo, por favor, dímelo, hazme una señal, lo que quieras, o si quieres, en cualquier momento te levantas, no pagas la sesión. Ponerte en una postura en la que la gente te puede decir, esto no me gustó. Y es muy difícil para una persona decirle, esto no me gustó. En lugar de defenderte es, ¿qué pacho? ¿Me quieres platicar? Que yo sé, yo sé, así somos las personas. Yo sé, no pueden quitarse eso nadie, no podemos quitar esta zona de, ¿por qué estás juzgando mi conocimiento? ¿Por qué me estás juzgando? Yo no hice nada. Así que yo no te hice nada, yo no te estoy haciendo, porque yo sé, yo sé también las personas traumatizadas, también somos bien paranoicas. También pensamos que nos quieres hacer daño. Y a veces te ponemos a prueba, a ti, consultante, a ti, persona, terapeuta, también te ponemos a prueba. Porque no confiamos en ti. Y también te decimos cosas, y también decimos como que, no, la neta no me gusta. Y te decimos, sí, 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 la neta todo bien, cuando en realidad, la neta no todo bien. Sí somos un desmadre. El problema que tenemos las personas con trauma complejo en general son las relaciones. Entonces, obviamente, van a surgir problemas. Tu momento de demostrar que eres una persona segura es justamente cuando se presentan esos problemas. No ponerte a la defensiva. Y enseñarle a la persona que está bien incluso equivocarse, tú como persona, y que no quieres imponerle algo. Y ojo que esto lo estoy diciendo. Vamos a poner un 85% como paciente y un 15% como profesional. Digo, porque todavía no tenemos experiencia de clínicos, entonces todavía no. Tenemos título de psicología general, lo que es casi nada. Porque la neta, en la carrera de psicología no te enseñan absolutamente nada de trauma y disociación. Hemos leído un chingo. Ya van 97 libros más o menos a la fecha. No todos relacionados a esto de sentido del cuerpo, pero por lo menos unos 30 sí. Yo soy muy transparente en esto. Hay algunos que me da una sensación de que podría atender bastante fácil a la pseudociencia. Entonces sí soy bien crítica en esto. Todavía no estoy completamente segura de que es completamente basado en evidencia. Porque es bien fácil decirlo, esto sí está basado en evidencia. Pero necesito estudiarlo muy lentamente. En nuestra experiencia sanando, sí, sentir el cuerpo fue bastante importante. Y lo logramos con el ejercicio. Y lo logramos con actividades que tengan que ver. No necesariamente con sentir el cuerpo. Intentamos yoga, sí, pero no funcionó para eso. Yo era malísima en yoga porque que la gente no me vea fallar. Que la gente no vea que me está costando trabajo esta postura. Por lo tanto me lastimaba. Y por supuesto no lo intenté para trauma. Sin embargo, sí empezamos a hacer ejercicio de forma que pudimos hacer mindfulness con el ejercicio. Ya no conocemos mejor forma de hacer mindfulness. Porque necesitas estar completamente consciente, por ejemplo, de tu postura para no lastimarte. Para hacer una sentadilla con peso libre, por ejemplo. Quiero abordar un poquito de las terapias específicas en trauma. Por ejemplo, en esas que tienen que ver con la terapia sensoriomotriz y todo eso. Les adelanto, creo que ya les he dicho un par de veces que yo intenté buscar personas que hicieran algo de terapias sensoriomotriz. La neta no me latió que hay algo que se llama Trading Mark, Somatic Experiencing. Y la neta no me gustó. Porque si tú vas a las personas que están certificadas en este tipo de terapia, está cualquier tipo de persona. Había una veterinaria, una economista. Absolutamente no son ni psicólogas, ni psiquiatras, ni fisioterapeutas. Ni siquiera eran, les digo, una veterinaria. Que si atiende perritos no lo sé. Pero muy posiblemente lo que pretendía atender era personas con trauma. Entonces Somatic Experiencing para mí puede ser una red flag. No estoy muy segura, pero para mí esa es una red flag. Para esto, la terapia EMDR sí tiene evidencia de que funciona. Nada más tiene algunas cosas ahí medio shady que todavía no se entienden muy bien por qué. De que funciona, funciona. Y eso nadie lo puede refutar. Pero tiene otros detalles. Por ejemplo, es carísimo. Son muchas cosas por ver. Siento que ahorita estoy hablando mucho para profesionales que están teniendo personas con, o sea, consultantes. Con trauma, trauma en general y disociación respecto a sentir su cuerpo, que le huyen a su cuerpo. Pero para personas que están teniendo este problema, que ya, por supuesto, ya van a terapia. Porque, repito, ya les he dicho varias veces de que muchas veces si quieren abordar estos temas es mejor no hacerlo solos. El ejercicio ayuda mucho. Incluso solamente caminando. Hacer conscientemente ejercicio. Van a encontrar varios obstáculos, sobre todo si no lo han hecho. Gran pero es, por ejemplo, en personas con TSEA que también usan, hay personas, no nada más con TSEA, pero que también puedes usar el ejercicio como autolesión. Entonces también hay que chequear ese lado, ¿no? Una cosa puede ser bastante buena, pero también puede usarse para una estupidez. Por ejemplo, el MDR parece ser una herramienta bastante buena. Sin embargo, puede haber personas estúpidas que no tengan idea de lo que están haciendo y simplemente lo ofrecen porque la verdad es que está carísimo. Los precios estándar están carísimos. En una sesión te puede costar como $1,500 pesos. Cuando una terapia con tal vez otro profesional, un psicólogo, te cuesta como, no sé, $500, $300 pesos. Y hemos visto algunos que incluso dan terapias a $2,500 pesos la sesión. O sea, terapias pero ya de profesionales en trauma. Profesionales en trauma que tienen un MDR, somatic experiencing, terapia sensoriomotriz, terapia central en el cliente. Terapia cognitivo-conductual enfocada en trauma, $2,500 pesos la sesión, no mames. Ya se me olvidó cuál es el punto. Ejercicio. El ejercicio es bueno. Lleven un diario y una bitácora de cómo van. Por favor, no pongan metas de peso, neta. No pongan metas de peso. Ni siquiera de circunferencias. Simplemente de cómo sienten que están logrando hacer ese ejercicio. 10 bíceps curls con tanto peso. En algún momento, dentro de 2-3 semanas, tal vez sientes de que ese peso ya no va a ser suficiente. Ah, mira, ya antes me dolía simplemente con un día de hacerlo. Ahora ya no me duele. Ahora puedo hacerlo tal vez 2 días a la semana y ya no me duele. Voy a subirle tantito peso. Pongan las metas respecto a cosas que no tengan que ver con su cuerpo. Para mí es la sugerencia. Voy a correr tal vez a esta velocidad y que mi velocidad promedio mínima sea de 8.5 kilómetros por hora. No sé ustedes. Esa es una propuesta que a nosotros nos ha funcionado para poder sentirnos poco a poco, indirectamente, más a gusto con el cuerpo. Más a salvo en el cuerpo. Sobre todo porque después de hacer ejercicio ya te sientes fuerte. Te sientes capaz. Simplemente con ver pequeños logros de, ah, mira, ya no se me va el aliento con este ejercicio. También te da cierta sensación de seguridad. Así de, no manches, si cualquier cosa pase, ya puedo correr. Ya soy más fuerte. Eso, la neta, es muy valioso para sentirse más seguro. Habrá, tal vez, excepciones. En algunas personas, por supuesto. Siempre hay excepciones. Yo fui la excepción en las cosas de, ay, que escanear el cuerpo. Ese es un consejito. En lugar de escanear el cuerpo, tal vez enfócate en una cosa, en un objeto externo que tengas que manipular con el cuerpo. No necesariamente directamente en el cuerpo. Pequeñito consejo. Comenten. ¿Les pasa esto? ¿Les ha ayudado el ejercicio? ¿Les pasa que no pueden sentir una parte del cuerpo y que otra les duele demasiado? ¿O la misma zona? Lo único que sienten es dolor. ¿No sienten otra cosa que no sea dolor? ¿Qué zona de su cuerpo sienten que podría ser segura, por ejemplo? Y sean bien bonitos, sean muy suavecitos. Vayan con cuidado, pónganse bloqueador, hagan ejercicio de poco a poquito. Si se lastiman, ya ni modo. Tómense el tiempo para recuperarse, pero no lo dejen. Es muy chido. Besitos plurales.